Estoy tirando y reventando todas las botellas, miren, esta de 4 soles, ya tiré unas aquí al bote, si les gusta mi bote Vamos a ver cuántos más entran aquí, cuántos más caben, ya metí 5 botellas, ¿verdad? Me quito el corchito, para ver si me caben más, que dice tempranillo 2021, tempranillo 2021, ¿verdad? Y este casillero del diablo, 4 soles, por acá tengo una de bacardí que ya quebré, un bacacho, también ya quebré esta de absintia, miren Esta de absintia también ya chingara a su madre Sí, al cabo, yo no tomo ni consejos, ya me voy a rehabilitar, ya no voy a tomar consejos ¿Verdad? No quiero llegar a viejo, soy un pendejo, guaguaronos y con